También en esta entrevista que se ha comentado tanto, se lo comenté y se lo pregunté a Yajaira Plasencia. Ha trascendido que existe la posibilidad de esta versión, de que ocho policías o los policías involucrados en la intervención habrían propuesto a usted y a la Chico Reality a retirarse de la casa por la parte de atrás, escondida en unos autos. ¿Eso es verdad o no? Se lo pregunté directamente y ella lo respondió en aquella oportunidad, en aquella entrevista. Yo fui con las preguntas pertinentes que yo creí con mi equipo de producción y mi equipo periodístico. ¿Por qué? Porque teníamos una investigación periodística paralela a la investigación que ahora se está realizando en inspectoría. Nadie la filtró, nadie me la entregó. Así no han sido las cosas y nunca han funcionado de todas maneras. Y yo tenía total libertad de preguntar lo que yo quisiera y así lo hice, porque así lo he hecho a través de toda mi trayectoria. Pero quiero contarles un poquito más. Ese día como tal, a las cinco de la tarde, me llamó precisamente Erika Constantino, la jefa de prensa, y me dijo, Taís, existe esta posibilidad de hacer una transmisión en vivo en Instagram. Y Yajair está dispuesta a contar su verdad y a responder todas las preguntas. ¿Todas las preguntas? Sí, todas las preguntas. Ok, 20 minutos antes me dieron la dirección, fui al lugar y con el equipo de ella, yo no fui con ningún camarógrafo, fui sola. Estaba su equipo, que hacía el equipo de Instagram. Y luego ustedes, Maricarmen, para responder tus preguntas también más adelante, acerca de qué personas estaban allí, en el lugar al que acudí. Y ahí se hizo este Instagram Live, en donde por 25 minutos ella contó su verdad como es. Ella hizo su mía culpa y contó su verdad. Y luego de eso se presentó la posibilidad de que Mónica Cabrejos y quien les habla, le pudiéramos hacer las preguntas que quisiéramos y que creyéramos pertinentes. Mónica se fue tal vez también, y por el lado humano fue más aseveradora. Yo me fui por el lado de mi investigación periodística. Y eso, que a lo largo de mi carrera yo he entrevistado a muchas personas y siempre y toda mi vida, y la gente que me conoce profesionalmente sabe que siempre me voy por el lado humano. Esta vez no lo hice así y me fui por el lado de la investigación, porque lo que me interesaba era llegar al fondo de la verdad y conocer mucho más allá de la verdad que ella quería contar o su versión, cómo fueron los hechos y cómo se dieron. ¿Y cómo se dieron por qué? Porque, claro, importa en este tiempo, sobre todo, y mucho más de pandemia, cómo incurren estos operativos o cómo funcionan. Porque si eso sucede, claro, con estas personas que son famosas, ¿qué nos sucederá por detrás? Hay 13 mil personas detenidas en lo que va del año en privaditos y fiestas. ¿Cuánto más sería el número si es que realmente se comprueba de que existen este tipo de operaciones por lo bajo, que se les puede permitir a las personas no multarlas, que se les puede permitir a las personas no aparecer en un parte, que se les puede permitir a las personas salir...